Bueno chavales, tenemos un sobrecito de Wombat y vamos a abrirlo aquí en directo para que veáis lo que nos toca Lo tenemos aquí, así que vamos a hacerle un package Vale Aceptamos por aquí la transacción, que esto no lo veis en pantallita pero está por aquí Vale, y lo tenemos Dos ítems Primero Nivel, ahhh Ojo Vale, está bien, está bien Bueno Son dos comunes Veremos como más, pero por lo menos son distintos accesorios para equipar nuestro Wombat Exacto, no ha sido repetido Vale, ya sabéis, si queréis comprar su besito ya sabéis como se abre